recién hablamos con Héctor Totti Flores y ahora vamos a la segunda historia del día al segundo protagonista, tenemos ya conectado y le agradecemos a Daniel Salvador Daniel Salvador, lo conocemos, es un militante de la UCR en la provincia de Buenos Aires y es ex vicegobernador de justamente dicha provincia Daniel, ¿cómo estás? Acá en Radio Rebelde, en Arriba Quemando el Sol te saludamos, Nahuel y Tomás, buen día Hola, hola, buen día, bueno, un gusto, un gusto conversar con ustedes, un ratito aún Por favor, es gusto nuestro Daniel, bueno, al principio recién hablábamos justo lo mismo con Totti Flores de cara al balotaje, estamos a una semana en Juntos por el Cambio Mauricio Macri, Patricia Bullrich y varios sectores rápidamente salieron a apoyar a Miley, la UCR a nivel nacional tuvo otra propuesta recién Héctor Totti Flores también nos habló de otra propuesta ¿Vos cómo lo estás viendo? ¿Dónde te parás de alguna manera? ¿Con qué ideas te parás para este balotaje? Sí, yo claramente dentro de la neutralidad institucional pero yo fundamento la neutralidad institucional en hacernos cargo de que tanto desde Cambiemos como desde los partidos que integramos Cambiemos con toda claridad hemos cometido errores que nos han llevado a no generar una propuesta que ya ha sido acompañada en la búsqueda de una alternativa por la sociedad a partir de allí nosotros como una verdadera autocrítica lo que más que dar una opinión a quien hay que votar ahora en un balotaje donde claramente no nos puso la sociedad es escuchar lo que dice la sociedad y bueno después nosotros en mi opinión en la individualidad de cada uno y sin participación activa en ninguna de las expresiones ir el día de la elección y votar pero es hacernos cargo de que si no le dimos una buena salida ahora ¿con qué derecho estamos en condiciones de decirle prefiero uno, prefiero otro o hacer tal cosa? entonces a partir de allí yo me tomo y me quedo claramente desde el punto de vista de esa postura de neutralidad y bueno en el caso mío en el día de la elección voy a ir, voy a votar y va a ser un voto que lo voy a saber yo nomás digamos porque no me parece que corresponda que yo intente inclinar a alguna de las posibilidades la balanza Daniel, en principio te quería preguntar yo vi, no sé si es así un textual que vos dijiste hace unas semanas que dijiste claramente voy a tomar posición que seguramente de cara al día de la elección la expresaré esto es estamos hablando de esto que nos dijiste de la neutralidad o vos tenés no, no la neutralidad yo voy a tomar decisión y de cara a la elección quizás o no, no, no fue bien interpretado que este ya a partir de de que hay una neutralidad institucional que yo comparto reitero porque creo que hoy estamos sin sin autoridad como para poder este decir para un lado para el otro lado en lo propio por supuesto voy a tomar eh partido y voy a decidir pero va a ser un acto eh mío para el día de la elección que va a ir, voy a ir claramente con una posición pero no, no entiendo que no no la, no corresponde estoy convencido de que quienes nos sentimos con representatividad dentro del partido eh del radicalismo especialmente y en el caso de Juntos por el Cambio no deberíamos y yo de hecho no lo hago expresar inclinación hacia uno u otro lo que no quiere decir que cada uno en su individualidad tenga una postura eh definida que entienda que eh que camino tiene que seguir el día de la elección Daniel y como como Tomás que que pueda ser presidente eh alguien que que por ejemplo dijo que hay que aplastar al radicalismo alguien que 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 dijo que que tenía un 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 múnico inflable con la cara de Alfonsín y que todas las mañanas le pegaba cuando se despertaba eh diciendo que que fue el el peor presidente de de la democracia argentina como como claramente me me choca y me ofende de la misma manera que me choca y me ofende eh actitudes también de que se generan desde desde el gobierno este por lo tanto eh eso creo que parte de esos eh errores que cometió o cambiemos eh nos lleva a esta situación de hoy estar entre dos candidatos que ninguno por lo menos eh para muchos de para nosotros ninguno de ellos este da una eh mera certeza o indicio de de que se pueden hacer las cosas bien uno porque ya no las está haciendo y otro por todas las cosas que dice y y propuestas que no no uno no se explica cómo se van a llevar la van a llevar a la práctica así que después lo otro está dentro del marco de 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 lo que cada uno reitero eh entiende se puede sentir más eh que pesa más la ofensa en unos en otros puede pesar más lo que está pasando hoy en en el gobierno y bueno por eso digo que no me parece el camino si uno mismo tiene inseguridad a poder trasladar mucho más cuando tuvimos la oportunidad de hacer una propuesta este acordada para mí lamentablemente esto empezaba antes sin que haya una una un paso dentro de lo que fue cambiemos hubiésemos llegado más este consolidados y bueno hoy hubiésemos cumplido un poco con lo que debió haber sido nuestro nuestro claro objetivo de brindar esa opción fundada seria y con un respaldo fuerte político para mostrar cuál sería la salida que nosotros sí podíamos recomendar Daniel buenos días Tomás García te saluda ¿cómo andas? ¿qué tal? ¿qué tal? ¿cómo estás? bien muy bien Daniel ¿pensás que la estrategia de Juntos por el Cambio falló en cuanto a que eh sirvió por ejemplo eh extremar postura para ganar un aspaso por ejemplo en el caso de Patricia Ulrich pero después quedó como si fuera una una candidatura parecida a la de Milley pero no tan extrema ¿vos lo ves un poco así o pensás que eh en realidad fue por otro lado el error? Sí yo creo que tiene un origen eh obviamente que me eh incluyo a todo no es que yo hago una crítica es más que nada una autocrítica para todos los que de una o de otra manera tuvimos eh incidencia en lo que fue el armado originariamente de Cambiemos y durante todo todos estos años eh yo creo que con la situación que viene atravesando el país ya desde años eh nosotros eh debimos haber agotado todas las instancias para que Cambiemos tenga una fórmula establecida acordada eh debatida con un programa en común en el marco de Cambiemos y que no se llegue a las instancias de de competir con no solamente dos fórmulas sino en la provincia fuimos con dos fórmulas para gobernadores con distintas listas de legisladores con distintas listas en los distritos para intendentes para concejales y bueno todo eso fue generando tensiones y en definitiva una competencia no deja de ser una carrera donde eh después cada uno quiere quiere ganar y en función de eso se dicen cosas que a la larga especialmente en en campañas tan largas dejan un un resultado eh como el que vimos o sea nosotros perdimos la última elección con el cuarenta y un por ciento de los votos me refiero a la a la elección el en la que perdió ya el que perdió la presidencia eh Macri y este y hubo mucha gente que se decepcionó después de de cambiemos aún eh que nos votó en aquella infancia y que después seguramente como consecuencia de esa elección que por otro lado fue una elección interna paso interna digamos eh bastante dura y claramente dejó sus sus marcas y todo eso en mi opinión por lo menos fue un factor importante para que la sociedad deje de 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 contemplarlo como la alternativa para para el momento Daniel como vos que que trabajaste mucho con clubes de barrio y demás eh en esto en estos días se dio a conocer un poco la idea de Javier Meleí sobre eh que sean algunas sociedades anónimas al estilo un poco lo que pasa en Inglaterra vos como como ves esa propuesta la verdad yo no veo eh ninguna propuesta que que pueda llegar a motivar eh la decisión de de que tenga un sustento que tenga no solamente explicaciones sino después este respaldo y que claramente la la Argentina tiene que enfrentar ni bien termine la elección un momento extremadamente complejo eh quien sea que gane necesita tener eh recuperar la confianza eh y eso se hace con propuestas que verdaderamente formen parte de un verdadero plan eh puesta en pie en darle un rumbo al país todos sabemos que esto no se va a resolver con rapidez pero darle un rumbo requiere también tener condiciones para convocar para explicar para mostrar eh para debatir y para poder llegar a especialmente todas aquellas propuestas que deben ser convertidas en leyes llevarlas a los ámbitos correspondientes en el caso de las leyes nacionales al congreso nacional eh donde lo que uno aspira es que haya un bloque consolidado eh que no pierda la capacidad de su rol opositor pero que pueda llevar adelante una oposición eh seria y constructiva quiere decir que esta neutralidad institucional en lo que hace por lo menos a los radicales y a todos aquellos sectores de otros espacios que conformen cambiemos y que no toman una posición este abierta en un sentido o en otro puedan sostener con claridad ese rol opositor creo que es el aporte que tenemos que hacer ahora como como ves porque una de las cosas que se vio en este gobierno actual y que de cara al próximo al futuro gobierno va a estar más marcado es el tema de que ningún espacio tiene una mayoría como para aprobar leyes sin consenso sin acordar con otros con otros espacios y de cara a eso muchos hablan de que bueno va a ser falta ponerse de acuerdo en algunos pilares que todos apoyen que todos se pongan de acuerdo como para que el próximo gobierno sea cual fuera pueda avanzar hacia una mejora del desarrollo del país vos ves que puede existir ese tipo de acuerdos o lo ves difícil por estos discursos un poco extremos de oponerse al otro de que el otro no tenga digamos el desarrollo ningún espacio político quiere hacerle un favor al otro vos como lo ves eso bueno creo que es la gran deuda que hay en la Argentina la última gran gesta el último gran logro que hubo en la Argentina fue involucrando a toda la sociedad a partir de una convocatoria que la hizo en su momento Raúl Alfonsín desde su ejemplo desde su actitud desde su solidez y él convocó a todo el pueblo argentino aún superando dirigencia partidaria que quizás tenía pensamientos más especulativos y se logró recuperar la democracia para siempre pero claramente ahora hace falta una gesta similar para darle un rumbo al país y eso es imposible que lo haga uno u otro si no se logran esos consensos y lograr esos consensos requieren por supuesto el ejemplo la actitud de parte del gobernante pero también que sean propuestas que tengan su fundamento que estén integradas dentro de toda una serie de propuestas en diversas áreas que puedan lograr que efectivamente a partir de la honestidad del gobernante de las propuestas claras y bueno y de una responsabilidad que debe tener la oposición para acompañar unas cosas que realmente son positivas y acordadas bueno se le puedan generar y darnos estos 40 años de democracia la alternativa de volver a tener una gesta que comprometa a la gran mayoría de la sociedad detrás de esas posibilidades de poner esta Argentina con un rumbo y en marcha y creo que eso hasta que no ocurra eso lamentablemente ya hemos visto con anterioridad que nosotros vivimos en esta democracia donde se vota cada dos años y por lo tanto el gobernante para una tarea tan difícil que es encauzar al país después de tantos años de que viene a la deriva va a llevar tiempo y si a los dos años ya pierde una elección entonces es fundamental en mi opinión para esa gran gesta que haya un real convencimiento y que haya un ejemplo de los gobernantes que la sociedad vean los gobernantes a gente eficaz a gente trabajadora a gente honesta a gente sana que realmente puedan permitir que esa confianza se mantenga y se acompañe aún para superar las dificultades que se van encontrando en el andar seabe es lo que Gracias.